Saludos desde Labores y Punto. Hoy vamos a distinguir cuál es el derecho y el revés de un tejido. Es muy sencillo. Al comienzo de la labor tenemos siempre un hilo que es el comienzo. Si ese hilo lo tenemos en el lado derecho, significa que el tejido que estamos viendo es el derecho. Hay en ocasiones que es muy similar y no se aprecia. Y nos tenemos que fijar en este pequeño detalle. Y hay en otras que es muy evidente. Espero haberos ayudado. Saludos de Labores y Punto.